...conozca al polémico pintor que reunió a estas personalidades en un retrato de la última cena... ...y aquí, el Consejo Provincial del... ...hacen de las suyas y nos cuentan sus nuevos retos... ...y la buscas... ...se llama Walter Villarreal, pero todos lo conocen como el pintor de la última cena... ...los personajes de sus cuadros son polémicos y pueden generar opiniones muy diversas... ...su inspiración, cantantes, artistas y políticos nacionales e internacionales... ...conózcalo a través de este siguiente expediente artístico... ...su casa es una exposición permanente, sus cuadros sin duda irreverentes... ...su obra maestra se llama La Última Cena... ...pero no tiene nada que ver con la obra de Leonardo da Vinci... ...pues aquí los protagonistas no son los doce apóstoles... ...sino los personajes que hicieron historia... ...todos ellos junto a Jesús, compartiendo desde un pollo a la brasa... ...hasta un cuyasado. Entonces básicamente de esta idea primera que está la obra pues bastante bien lograda... ...con los recuerdos que tenía... ...y nació esta obra... ...la ha ido sumando personajes de muchas ideologías y tendencias... ...y es la cena actual. Su nombre es Walter Villarreal... ...en su pequeño taller da rienda suelta a su imaginación... ...poco a poco va plasmando los personajes que dan vida a sus cuadros... ...los Rolling Stones, Mafalda, Cantinflas, Maradona... ...Osama Bin Laden, Fidel Castro... ...y otros generan polémica cuando las personas se detienen a contemplarlos. Gente que se ofende dice, no, esta es una ofensa a la religión... ...una ofensa a Jesús o qué sé... ...y a veces no se puede hablar ni siquiera de un diálogo... ...pero si hay gente que cuando uno conversa pues se le explica este mensaje... ...y más bien de esa primera reacción que tiene de ofenderse... ...después terminan siendo mis amigos y me visitan otra vez... ...no, dicen, ¿por qué no me pone este personaje? ...y ya así hemos hecho un poco de variaciones, ¿no? Julio Jaramillo, Eloy Alfaro, Juan Montalvo y Mosquito Mosquera... ...también forman parte de sus cuadros... ...en una edición ecuatoriana de La Última Cena. Su arte, muchas veces incomprendido, ha llegado a otros países... ...y muy pronto estará representando a nuestro país en Alemania. En la iglesia ni teme ser excomulgado, Walter afirma que sus cuadros no son ofensivos... ...ellos más bien guardan en su interior un profundo mensaje. O sea, no hay ningún irrespeto, más bien es elevar el valor... ...si está ocupando el plano medio, ¿no? la parte central de la composición... ...yo pienso que estoy dándole más bien el valor inmenso que tiene Jesús, ¿no? Polémico e incomprendido, este pintor sorprende por lo llamativo, original e irreverente... ...una muestra para personas de mentes abiertas que entienden que esas obras, según su autor... ...no son una ofensa, sino más bien un homenaje al personaje que definitivamente... ...hizo historia.